¿Vanidad? ¿Avivar la pasión con sus parejas? ¿O simplemente el lente indiscreto de los paparazzi? A estos famosos se les filtró su pack y aquí te contamos de quiénes se trata. Esta noche me voy a manosear. Ya nada puedo hacer al respecto para borrar esas imágenes. David Cepeda. El famoso Damián Arango de Abismo de Pasión tuvo una pequeña filtración en 2015 de un video íntimo. Algunas historias en su cuenta de Instagram tocando su zona con gran picardía y una que otra fotografía que dejaba muy poco a la imaginación. No nos quedó muy claro si se equivocó o quería enviarlo a alguien especial. Pese a ello, muchas seguidoras aún agradecen ese suculento buenos días. Drake Bell. ¡Ey, tranquilo, viejo! Oye, tranquilo, viejo. Drake Bell, el chico rockero, causó revuelo en redes sociales en 2018, cuando unas tentadoras y reveladoras fotos fueron descubiertas en internet. Pues solo en el baño y posando frente a su espejo no dejó nada a la imaginación. Y su tremendo paquete cautivó a más de una. El actor jamás comentó al respecto, pero de seguro estaba muy contento. Chris Evans. ¡No! Sí, chicas. Y quien también se hizo viral fue el guapo y sensual Capitán América, Chris Evans, debido a que sus poderosos atributos se popularizaron en Twitter por error del propio Chico Fantástico en 2020, pues no solo ardía sin nada sobre él, sino también sus fanáticas. Al percatarse, el actor bajó la publicación de inmediato, pero ya todos lo habían visto. Y tras ello, defendieron la privacidad del actor. Justin Bieber. 2019 también nos dejó en shock, pues no solo se filtró una fotografía, ni dos ni tres, sino todo un six-pack del canadiense Justin Bieber, elevando por completo la temperatura de Instagram, pues apareció totalmente desnudo a orillas de un río junto a su esposa Hailey Bieber. Posterior a ello, dejó paralizada a la revista The Clash en su edición 100, su blanco derriera en Bora Bora y algunos shots de 2014. ¿Qué te parece? Gerard Piqué. Sí, chicos, el futbolista español se convirtió en tendencia a través de Instagram y Twitter el pasado mes de marzo, sin querer queriendo, pues su compañero Pierre-Emerick fue el responsable de una filtración accidental, donde los barcelonistas Memphis Defi y Dani Alves lucían llamativos looks en los vestidores. Pero, de fondo, Piqué les robó todo el protagonismo luciendo como todo un Adán en el paraíso. Y obvio, su trabajada musculatura no pasó desapercibida. Nada mal, pero la mía es más grande. Sergio Mayer Mori. Yo ni me acordaba de esa foto, la verdad, me la acaban de mandar. Sí, chicos, ni el único hijo de la malvada Rubí se salva de las filtraciones íntimas. Y 2017 fue el año para que una cuenta de Twitter publicara fotos y videos personales del joven. Dicho material se volvió viral e incluso los internautas crearon el hashtag Sergio Mayer Mori Nudes. ¿Qué te parece? Sergio Basáñez. El protagonista de Pasiones Prohibidas, Sergio Basáñez, también dejó ver lo prohibido. Sí, chicos, como Dios lo trajo al mundo en una videollamada que, obvio, rápidamente se difundió en redes sociales en 2019. Muchos comentaron que no está nada mal y algunos cubrieron su paquete con memes. Lo cierto es que el actor en su momento aseguró sentirse sacado de onda, ya que no esperó que su joven expareja publicara dicho material. La decepción, la traición, amigo. Horacio Pancheri. El protagonista de Un Camino Hacia el Destino también forma parte de esta lista, pues apareció dándose mucho cariñito sobre su cama todo descubierto. Tras la bochornosa publicación, el actor confesó que se trataba de un video viejo de hace 5 o 7 años. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar una escenita de celos con su entonces pareja, Marimar Vega. Gabriel Soto. No está mal grabarse. ¿Por qué está mal grabarse? El protagonista de Vino el Amor y actual pareja de Irina Baeva marcó tendencia en 2020, pues se convirtió en Trading Topping en Twitter durante varios días, pues el actor apareció autocomplaciéndose muy apasionadamente. Tiempo después, Gabriel declaró en su cuenta de Twitter, pues qué les digo, disfruten, vaya infracción a mi intimidad. Finalizó el guapo actor. Orlando Bloom. El actual esposo de Katy Perry fue visto en 2016 en el país italiano como Dios lo trajo al mundo, mientras disfrutaba de una actividad acuática. El actor de Piratas del Caribe se volvió viral, pues todos descubrieron lo bien dotado que estaba allí abajo. Más tarde, a través de una entrevista, mencionó, No es tan grande, es una ilusión óptica, demostrando lo modesto que puede llegar a ser. Te dejamos un merecido bonus. No soy tu compañera, soy tu compañere. Andrea Escamilla. La famosa compañera denunció el pasado mes de abril que le filtraron material íntimo en redes sociales. Al parecer, dicho contenido estaba destinado para Fansly, una plataforma similar a OnlyFans para adultos. Dichos clips e imágenes se volvieron virales y la demanda ya fue establecida. Pero bueno chicos, a tener mucho cuidado con lo que grabamos y publicamos, no nos vaya a pasar lo mismo. Cuéntame, ¿te ha pasado alguna vez? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.